Bueno pues, mira cómo suena. Díselo a la gente, esto es un himno y todos lo saben. ¡Rafa! ¿Cómo estamos? Muy bien, muy feliz, muy contento. Muy contento. Oye, chapó, me voy a quitar el sombrero porque me encantó cómo te despidiste ayer, cómo asumiste que la aventura había terminado, pero porque yo creo que en tu cabeza ya está pensando todo lo que va a pasar, ¿no? Sí, un poco sí también. Yo soy muy de calle, muy de solecito, de ahora vi para acá. Ahora vi para allá, ahora... Necesitas salir, va, porque necesitas salir. Sí, en parte también necesitaba eso. A ver, por una parte también estaba en una zona de confort de la que es verdad que cuesta salir. Pero yo también me he ido haciendo el cuerpo esta semana. Y bueno, pues, solo hay que agradecer todo lo que nos ha pasado. Pero Rafa, uno cuando ya está ahí y empiezan a quedar ya pocos participantes y ves un poquito el percal, todo lo que hay, una mejor... Yo sería el primero que diría, bueno, a mí me quedan tres telediarios aquí. Y como máximo dos, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. No por el teo, sino porque al final el nivel va subiendo y subiendo. Era increíble. Yo ya cuando vi a mí con quien me estaba quedando, digo, madre mía. Que también se ha ido gente muy buena, ¿eh? Total. Que también se ha ido gente con mucho nivel. Pero, claro, ya me van quedando gente que cada semana falla menos. O sea... Es que, por desgracia, Operación Triunfo tiene esa primera fase. Mira, por ejemplo, ayer, que alucinasteis todos con Ariadna y con su canción. Y todo tiene esa primera fase que, por un error, por una tontería, por uno no sentirse cómodo, caes cuando mejor podría ser de las personas que llegarían al final, ¿no? Sí, sí. De lo que tiene. La verdad, es Ariadna, que tiene una voz a rock increíble. Ayer es que fue tan... Fue muy especial la parte. Estuvo muy bonito porque al principio, el primer programa o el segundo programa, ahora te vas a ir enterando de todos los salseos, los cotilleos, tal, no sé, no. Pero el primer programa hubo un momento en el que cuando estaban Nick y Ariadna nominados, hubo un momento de abrazo colectivo, ¿sabes? Ellos dos no les importó nada. Entendieron que era una cosa del momento, pero la gente afuera, Rafa, no te puedes imaginar cómo se puso. Pero bueno, ¿qué pasa? Y ayer moló tanto que os juntaseis todos a hacer un abrazo colectivo con Ariadna y se borrasen todos estos fantasmas de no convivencia. Estuvo muy guay. Sí, de ahí han dejado fuera... No nos dimos cuenta, nos subimos... Claro, estamos viendo la emoción del momento y no te das cuenta. Pero ayer nos lanzamos para allá, para ahí. Os faltó Roberto diciendo que no podéis ir, que no os mováis, que no os mováis. Pero bueno, yo ayer en Twitter, que a mí me gusta mucho lo del Twitter y estaba comentando la gala, dije que habías ganado el mejor premio que uno puede ganar en Operación Triunfo, que es descubrir lo especial que es uno. Porque a veces uno se puede mirar al espejo en su casa, cantar, hacer ahí con la manica, tal, no sé, no sé cuánto, pero a lo mejor puedes venirte todas las dudas, ¿no? De decir, pues a la gente no le va a gustar, no sé. ¿O te ha conseguido realmente que te creas que tienes algo especial y que ese es el camino al seguir? Sí, con los pies de la tierra siempre, porque hay que tener la tierra. Pero sí es verdad que me enseña el camino para... Me da el empujón para decir, pues me puedo dedicar a la música. Claro. Porque antes me dedicaba, pero era como algo, ¿no? Uf, miedo, ¿no? Y ahora ya pues se quita el miedo y te centra en que es música y a tope. Pero Rafa, de todos los participantes de esta edición, yo creo que es el que tienes, digamos, el carácter más marcado. Todas las canciones que has hecho de principio a fin, le has puesto su sello, tu sello, mejor dicho, tu sello, con tus miradas, con tu mano, con tu forma de cantar. Y eso es cuando yo digo que, jolín, que es muy difícil, que hay muchos compañeros tuyos que les está costando, como Flavio, como Gerard, como le pasó a Anne, ¿no? Que dices, no me encuentro, no puedo poner mi sello en cada canción. Sí, es verdad que yo tengo un estilo muy marcado porque... Y el estilo que defiendo, que quiero... por el camino que quiero seguir. Y yo me lo llevaba todo, además me inventaba las melodías. Madre mía. Manu, Manu, Manu no te ha tirado el piano encima más de una vez, de milagro. Manu me miraba una vez y decía, pero no, y Labro también, bueno, unas cosas. Pero claro, es que era difícil para mí porque cuando lleva un estilo tan arraigado, pues es difícil salir de ahí. Oye, vosotros que sois participantes, que ya formas parte de la historia de Operación Triunfo, te parece Eurovisión, ya formas parte de esto, no sé qué. Yo os pregunto a todos lo mismo. Y ojo, siempre en positivo, ¿qué cambiarías del programa? Tú que has vivido la experiencia, ¿qué dirías? Oye, mira, pues yo esto lo cambiaría o esto lo variaría siempre a mejor, ya te digo, siempre como una crítica constructiva. ¿Qué le sumarías? ¿Qué le sumarías? No cambiar, ¿qué le sumarías? Yo le sumaría un poco más de salir fuera. Menos encierra y más salir. Sí, en el sentido de, por ejemplo, yo entiendo que se va a tener un poco experimento social, y un poco todo tiene que ver con esto, ¿no? Pero, bueno, el salir fuera, cuando nos dieron el paseíto al campo, se nos sentó, o sea, fue perfecto. Que podría ser una vez a la semana, quizá, ¿no? Una vez a la semana, allí, un paseíto al campo. Claro. Y estar contento, y estar contento. No, pero es verdad, muchos de vosotros lo está diciendo, ¿eh? Lo de tener ese punto de poder salir, de poner un poquito que te dé aire puro. Aparte, estáis ahí en Terraza, ¿no? Está en un fantástico sitio en Cataluña, muy cerquita de la montaña, para dar una vuelta. Rafa, díselo a la vida, díselo a la gente, es el himno de OT 2020. Sin quererlo ni beberlo. Sí, sí, muy fuerte, muy fuerte. Me encanta. Yo he cantado una de casting allí, cuando yo, la primera vez que la canté fue en Málaga, en la segunda fase. Claro, yo la canté allí, pues como que no quiere la cosa. Y cuando de repente ves que la gente le gusta, que la están cantando, llega, entramos a la academia, la cantó Manu Gui. En parte, pues decía, pues bueno, habrá que componer un himno porque cada uno tiene que poner su granito. Pero los compañeros quieren que sea así, le gusta, yo estoy súper orgulloso. Que sepas que vuestra actuación en Operación Triunfo, cantando, díselo a la vida, está a puntito de conseguir el millón de visitas en YouTube, Rafa. Madre mía. Y tu vídeo que han hecho con vídeos de fans que grabaron, está ya casi superando, si no lo supera, las 300.000 visitas. Madre mía. Yo te doy un poquito como la información, no te doy mucho vértigo, pero para que veas que es un himno ya de forma natural. Porque, aparte, hicieron algo muy bien en Operación Triunfo, que es ponerla como canción grupal, así que ya estaba divididita, para que cante uno el otro, ¿no? Porque al final, si hubieses cantado tú solo, a lo mejor hubiese sonado un poquito raro, pero ya desde el principio nació compartida con todos tus compañeros. Claro. Y que la podamos llevar a la gira, que donde queramos. Cuatro ciudades, ¿cuáles van a ser? ¿Te lo han contado? ¿Te han chivado alguna ciudad? No. Yo digo que va a ser Alpedrete, tu pueblo, Barcelona y Madrid seguro. ¿Qué otras dos ciudades te gustaría visitar? Pues no sé. Un poquito al sur, ¿no? Un poquito a Sevilla. Andalucía. Andalucía. Andalucía, está claro. Eso mismo. Me gustaría Córdoba. Córdoba y Málaga. Yo digo que tan Pamplona, no sé, a mí me parece que en Pamplona puede sonar la campana, porque hombre, cada año hay una participante de Pamplona. Puede ser. También puede ser. No, en Pamplona, fíjate, no. Vamos, pero supongo que hay ganas de hacer las maletas e irte de gira, ¿no? Sí, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Bueno, Rafa, y ahora lo que todo el mundo se pregunta, ¿cuáles son tus planes más inmediatos? ¿Te vas para Casica a descansar, a coger un poquito de perspectiva o te vas a ir al Caribe a tomarte una caipiriña? Claro, que va, que va. Me voy a la casa a poner los pies en la tierra y a disfrutar de la familia, de los amigos, del solecito de Córdoba y después a ponerme a tope con promoción Dicho la Vida y a empezar cuanto antes a crear el disco, a producir el disco. ¿Cómo suena eso, Rafa? ¿Cómo suena? El disco. Es muy fuerte, ¿eh? Yo que grababa canciones en YouTube con bases de gente, ¿sabes? Que cogía de YouTube y ahora fíjate. Qué bueno, qué bueno. Bueno, oye, tenemos nominados a Jesús y a Gerard. Vaya nominación heavy el domingo que viene, va a estar muy ahí el tema. Sé que es difícil para ti escoger a uno de los dos. Sí. Porque es muy difícil de los dos. Pero, ¿quién crees que de los dos está más preparado para acabar la aventura de Ote? Yo creo que el más preparado, yo creo que es Jesús. ¿Tú crees que lo tiene como asimilado? ¿Crees que se va a ir o que hay parte del público a lo mejor? No sé lo que lo ha asimilado. Es verdad que ya he estado viendo cosas, ¿no? Y ya ves cosas y sabes más o menos por dónde van y los tiros. Pero tú conoces a Jesús y lo conoces bien. Sois amigos. Claro, Jesús tiene un estilo también muy suyo. Y tiene un arte que eso no se... No se aprende. Se le hace con ello. No se aprende. Y ese arte que tiene es... Se lo dijeron antes de entrar a Aparación Triunfo. Le dijeron, vayan a estadios. Y yo estoy seguro que vayan a estadios. Porque es apreciable. Entonces yo creo que está preparado para salir, para hacer sus músicas y para tirar para adelante. Y Yeras también, porque Yeras también es un pedazo de músico, un pedazo de cantante. Pero se tiene que soltar. ¿Qué le pasa a Yeras? ¿Qué le pasa a Flavio? Es que a creérselo. Podéis tirarnos por un barranco un ratito. A ver si a lo mejor con el revol que reacciona, ¿no? Algo. Darle un JV con Coca-Cola o algo, no sé. Y me decía, espabila. Claro. Pero de verdad, porque me da pena. Pero porque me da pena. Porque digo, es que si está ahí dentro, si es que lo hemos visto. Si dijéramos que no lo hemos visto, pues mira. Pero lo hemos visto. Y lo ha visto todo el mundo. Se lo tienen que creer. Nia se lo cree. Ayer Hugo se lo creyó de tal forma que nos dejó a todos alucinados. O sea, hay que creérselo. Hay que salir al escenario creyéndoselo. Como tú, ayer, que ibas cruzando la pasarela cantando con los ojos fijos a la cámara. Y decíamos, ya está. Se vaya o no se vaya, este chico ya sabe lo que tiene que hacer encima del escenario. Gracias. Es que ya está. Es que es lo importante. Es lo importante. Oye, tengo dos últimas preguntas. La primera. ¿Le teméis a la peluquera de Operación Triunfo cada vez que llega el día de gala? Yo no. ¿A ti no te ha tocado mucho el pelo? A mí no me han tocado mucho. A mí me hubiera gustado que me hubiera hecho más cáncer de droga incluso. Pero bueno. ¿Le tiene manía a Flavio? ¿Cómo qué pasa? No, no, con cariño. Por favor, a la compañera de Operación Triunfo. Pero es que ayer, claro, si le ropan más el pelo, mañana se nos va a hacer el servicio militar en dos minutos. La han robado por aquí. La han dejado guapo, la han dejado guapo. Eso es verdad que la han dejado. Hombre, que Flavio entró ahí que parecía, yo que sé, bueno, estaba guapo también. Pero no sé, parecía el ministerio del tiempo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que había salido de otra época. Pero bueno, y ahora... Sí, del curso 63, sí. Ahora ya está. Bueno, oye, me estaría mucho rato hablando contigo, Rafa. Espero que cuando pises Madrid te vengas aquí a los estudios de Afterworld, sobre todo. Pero oye, mi compañero Sergio Blázquez, que también es muy, muy, muy seguidor tuyo. Ponme eso, ponme lo que hemos preparado. A ver. Lo podemos hacer esto, oye. Ponme tuyo junto eso, eh. Bueno, bueno. Esto una vez con mi nación, somos un desastre. Somos un desastre. Hombre, es que es lo que tiene el sky. Pero bueno, solo decirte, Rafa, que has dado mucha ilusión a la academia. Que ahora has dado mucha gracia. Que cuando te pusiste la peluca azul, la peluca y los labios azules, ahí es. Vas a ver que ese meme lo ha compartido media España. Ahí, esperando. Qué fuerte, ya lo he visto, Víctor. Muy fuerte, muy fuerte. Que lo hemos pasado muy bien contigo y que ahora te queremos disfrutar fuera. Como te dijo ayer Portu, lo que te queda fuera es muy fuerte, Rafa, ya verás. Muchas gracias por todo. Nos vemos aquí en Afterworld. Vete a tu tierra a disfrutar todo. Eso, eso. Eso mismo y... Te tomo la palabra, eh. Eso mismo, Rafa. Hasta luego, oye, y díselo a la vida. Todo, todo, ¿vale? Y a la gente. Hasta luego, chao. ¿Qué? ¿Te ha gustado el vídeo? Es que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Oye, aquí hay muchos más, eh. Para que puedas seguir disfrutando del contenido de Afterworld en el YouTube de Cadena 7. Te puedes suscribir para estar atento. Y oye, en fin, a seguir compartiendo, a seguir disfrutando. Hasta luego.